Marco Silva, de Nueva Cuenta, buenos días. ¿Dónde estás ahora, Marco? Ahora estoy en Tecámac, Sido. Muy buenos días. Lo que ves a mi espalda es, digamos, la conexión, o lo que tiene que ser la conexión de la autopista México-Pachuca a la altura de Tecámac. Una vez más, estamos hablando de la entrada oriente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, pues, no hay que describir mucho, creo que la imagen es contundente. Estamos hablando de una incorporación que no está funcionando. Vemos ahí una máquina que pavimenta, vemos los letreros. Sí hay circulación hacia la Ciudad de México, pero la parte que no está funcionando es justo a la contraria, la que viene de sur a norte y la que tendrían que usar los usuarios del aeropuerto que vienen de la Ciudad de México. Aquí también, del lado izquierdo de la toma que estamos enviando y que pueden ver en Telefórmula, pues, están las vallas de contención. Es decir, cómo estará de incompleta la obra. Claro, estamos hablando ya de los últimos detalles, pero cómo estará que todavía no hay vallas en buena parte de ese puente y también un puente que está, pues, interrumpido, Sido, porque no se ha construido. Entonces, lo que se ve es lo que hay de esta segunda entrada por el oriente de Santa Lucía, que la autoridad del gobierno federal ofreció que iba a estar lista, pues, estamos a seis días. El Mexibus también, la línea 1, la estuvimos recorriendo. Pueden ver imágenes y, pues, lo dicho, lo que platicábamos desde antes de las 8 de la mañana, los transportistas aquí tienen un problemón. Si te parece, vamos a escuchar rápido a Gabriel Godínez, nos subimos a su autobús. Él tiene que pagar, pues, de cuota, ¿no? Tiene que pagar 3 mil pesos, es lo que tiene que dar de cuota todos los días por trabajar ese autobús, pero le está saliendo en 3 mil 500 el diésel por los grandes congestionamientos que hay aquí. Vamos a escucharlo, si te parece. Sí, de hecho, sí, de gastos más son como de a 500 pesos y hay días que no ganas nada por lo mismo que son. Sí, no, ya hay días que no ganas nada por los gastos excesivos que se lleva más el autobús de diésel. Y, pues, hay días que sale sin nada. 600 pesos diarios. ¿Y hasta dos cuantos? Digamos que son 3 mil 500 de diésel y ya estamos echando hasta 4 mil, 4 mil 100. ¿Y a suerte da la cuenta? Sí, sí, a la cuenta y a mí. Hay días que salgo sin ganar nada. No creo que mejore porque se va a abrir el aeropuerto, pero lo que se ha escuchado es que la obra por fuera, digamos, las vías, pues, todas van a haber un poco de desorden. Todavía estas no las van a acabar. Así que es diario de esto que estamos viviendo. Ya pasamos del año con la obra, imagínense, ya es mucho. Usted es el testimonio de alguien que utiliza diario estas vías de comunicación y que ha visto cómo el aeropuerto avanza por dentro, pero no termina por fuera, Ciro. Bueno, gracias. Gracias, Marco.